Bienvenido al canal de Frenel de Dati, estamos llegando aquí en el área de la presa, el almacén Vamos a recoger repuestos especiales, vamos a ir a Río Negro Piezas de repuestos especiales, vamos a cargar dos ¿Por qué? Pues vamos a ir a Río Negro, a ver si completamos un encargo, que ahora mismo no recuerdo el nombre Pero nos pide madera y repuestos, piezas de repuestos especiales Vamos para allá, vamos en ruta Estás en el canal de Frenel de Dati 87, suscríbete, dale like Puedes verme en Facebook Live como Frenel de Dati 87 Sígueme en Instagram también, Efrenelde Dati 87 Búscame en Xbox No sabes cómo Efrenelde Dati 87 Todo eso Y perdimos el control del camión por estar pendiente del live Estoy haciendo un live ahora mismo en Facebook también Y vamos en camino para allá, a ver si que usamos ese portal Acá yendo el diluvio universal aquí en mi casa La vida real Vamos ya acercándonos al área del portal hacia Río Negro Aquí doblamos a la izquierda No hay que mirar porque aquí nunca viene más nadie Estamos solos en esta ciudad en esta jungla La jungla No hay que mirar porque aquí no leuk está previsto que la industria del camión crezca un veintiún por ciento llegamos a río negro y vamos para allá verificar la ruta y para dónde es que vamos y vamos en dirección a este encargo reparación fluvial llevar dos de repuestos especiales hay que llevar dos de madera yo estaba preparando el encargo aquí tengo un carretón con dos de madera así que vamos para allá vamos a recogerlo estamos en río negro en el royal bm 17 este camión se comporta muy bien es bueno rápido fuerte tracción total vale la pena prendemos las luces vemos el camino no Maldemos un poco el control. No ha pasado nada, estamos vivos. Escuchen el sonido de la carga cuando brinca y da golpe. Se disfruta del juego. Vamos por ahí llegando. ¿Por qué yo traigo estos dos de repuestos especiales del mapa de la presa? ¿Por qué está más cerca? Si yo lo hacía en Río Negro sin traerlo de la presa. Mira, aquí está el umbral de la presa y es el almacén que está cerquita. Si no lo traía de allá, tenía que traerlo desde esta fábrica. Todo este camino que es mucho más lejos con complicaciones. Así que siempre le aconsejo que usted planifique su viaje antes de... ...para que evite contratiempos mayores. Que era lo que íbamos a hacer aquí. Aquí íbamos a virar... ...para poner las nalgas hacia ese remolque... ...y engancharlo y llevárnoslo... ...para donde querés. Acoplamos el remolque, estamos listos. Vamos para allá. Y doblamos a la izquierda para cruzar el río. Por aquí, por este caminito. Cuando crucemos... ...nuevamente hacia la izquierda. ...no. ... ... Estamos cerca del área de entrega. Ahí es donde se encuentra esa marca, y de aquí una vez les enseño el encargo que es lo que nos piden. Preparación fluvial, mensaje de Steam River, nuestra flota fluvial quedó muy dañada y la única persona que entiende de eso se ha quedado sin equipo. ¿Podría traerles las herramientas que necesita? Claro que sí, nos dan 1.600 dólares, 180 estrellas. Lo aceptamos, tenemos el seguimiento, vemos la flecha allá detrás, vamos para allá y hacemos la entrega. Son dos de repuestos especiales y dos de tablones de madera. Pasamos por aquí sin romper nada en la casa, podían poner ese punto un poco más complicado en confianza que lo podían hacer. Vamos a ver cómo pasamos por aquí entre la casa y esa cepa de árbol. Pega un poquito, no me hago responsable si el remolque se trepa en la escalera. Nos hemos completado, balance de perfil 4.950, eso es lo que tenemos actualmente, nos dieron 1.600 dólares, 180 estrellas. Recuerda estar en el canal de Efraín el de Tati, búscame como Efraín el de Tati 87 en Facebook Live, Facebook Gaming, búscame en Instagram, búscame donde usted quiera buscarme, Efraín el de Tati 87, ahí le van a aparecer todas mis páginas. Gracias por ver este video, suscríbete, los quiero.